JAKING EL MÁXIMAN 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 Vamos a estar bien loca, pa' poder empezar su boca Si te olvidaste pensar en la boca, me tembito que en tu madre en tu copa El sabor de tu labio te me provoca, la puerta roca y loca Si te olvidaste pensar en la boca, me tembito que en tu madre en tu copa El sabor de tu labio te me provoca, la puerta roca y loca ¡Jumpa la gloria! ¡Jumpa la gloria!